Ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia número 2 Arturo y Clementina autora Adela Turin Un hermoso día de primavera Arturo y Clementina dos jóvenes y hermosas tortugas se conocieron al borde de un estanque y aquella misma tarde descubrieron que estaban enamoradas Clementina alegre y despreocupada hacía muchos proyectos para su vida futura mientras paseaban los dos a orilla del estanque y pescaban algunas cosillas para la cena Clementina decía ya verás que felices seremos viajaremos y descubriremos otros lagos y otras tortugas diferentes encontraremos otra clase de peces y otras plantas y flores en la orilla Será una vida estupenda iremos incluso al extranjero sabes una cosa siempre he querido visitar Venecia Arturo sonreía y decía vagamente que sí Pero los días transcurrieron iguales al borde del estanque Arturo había decidido pescar el solo para los dos y así Clementina podría descansar Llegaba la hora de comer con renacuajos y caracoles y le preguntaba a Clementina ¿Cómo has estado cariño? ¿La has pasado bien? Y Clementina suspiraba me he aburrido sola todo el día esperándote ¡Aburrida! gritaba Arturo indignado Dices que te has aburrido Busca algo que hacer El mundo está lleno de ocupaciones Solo se aburren los tontos A Clementina le daba vergüenza ser tonta Y hubiera querido no aburrirse tanto Pero no podía evitarlo Un día cuando volvió Arturo Clementina le dijo Me gustaría tener una flauta Aprendería a tocarla Inventaría canciones y eso me entretendría Pero a Arturo esa idea le pareció absurda Tú, tocar flauta Ni siquiera distingues las notas Eres incapaz de aprender No tienes oído Y aquella noche Arturo apareció con un hermoso tocadiscos Y lo ató a la casa de Clementina Mientras decía Así no lo perderás Eres tan distraída Clementina le dio las gracias Pero antes de dormir se estuvo pensando Por qué tenía que llevar a cuestas Aquel tocadisco tan pesado En lugar de una flauta ligera Y si era verdad que no hubiese llegado a aprender las notas Y que era distraída Pero después Avergonzada Decidió Tenía que ser así Puesto que Arturo Tan inteligente Lo decía Suspiró resignada Y se durmió Durante algunos días Clementina escuchó el tocadiscos Después se cansó Era de todos modos Un objeto bonito Y Clementina se entretuvo Limpiándolo Y sacándole brillo Pero al poco tiempo Volvió a aburrirse Y un atardecer Mientras contemplaba las estrellas A la orilla de un estanque silencioso Clementina dijo Sabes Arturo Algunas veces Veo las flores tan bonitas Y de colores extraños Que me dan ganas de llorar Me gustaría tener una caja de acuarelas Y poderlas pintar Vaya idea tan ridícula ¿Te crees artista? ¡Qué bobada! Y reía y reía Clementina pensó Vaya He vuelto a decir una tontería Tendré que andar con cuidado O Arturo va a cansarse De tener una mujer tan tonta Y se esforzó en hablar Lo menos posible Arturo se dio cuenta enseguida Y afirmó Tengo una compañera aburrida de veras No habla nunca Y cuando lo hace No dice más que disparates Pero debió sentirse culpable A los pocos días Se presentó con un paquetón Mira He encontrado a un amigo mío pintor Y le he comprado un cuadro para ti Estarás contenta Decías que el arte te interesa Pues ahí lo tienes Átatelo Porque con lo distraída que eres Ya veo que acabarás por perderlo La carga de Clementina aumentaba poco a poco Un día se añadió un florero de Murano ¿No decías que te gustaba Venecia? Tuyo es Átalo bien para que no se te caiga Eres tan descuidada Otro día llegó con una colección de pipas austríacas Dentro de una vitrina Después Una enciclopedia que decía suspirar a Clementina Si por lo menos pudiera leer Llegó el momento En que fue necesario añadir un segundo piso a la casa de Clementina Clementina Con la casa de dos pisos a sus espaldas Ya no podía moverse Arturo le llevaba la comida Y esto la hacía sentirse impotente Él siempre le decía ¿Qué harías tú sin mí? Claro Suspiraba Clementina ¿Qué haría yo sin ti? Clementina una mañana de primavera decidió Que aquella vida no podía seguir por más tiempo Salió sigilosa de la casa Y se dio un paseo Fue muy hermoso pero muy corto Arturo volvía a casa para el almuerzo Y debía encontrarla Esperándolo como siempre Pero poco a poco el paseíto se convirtió en una costumbre Y Clementina se sentía cada vez más satisfecha de su nueva vida Arturo no sabía nada pero sospechaba que algo ocurría ¿De qué demonios te ríes? Pareces tonta Le decía Pero Clementina esta vez no se preocupó en lo absoluto Ahora salía de la casa Y en cuanto Arturo volvía a la espalda La encontraba cada vez más extraña Y la casa cada vez más desordenada Pero Clementina empezaba a ser verdaderamente feliz Y los rezongos de Arturo no le importaban ya Y un día Arturo encontró la casa vacía Se enfadó muchísimo No entendió Y años más tarde seguía contándole a sus amigos Realmente era una ingrata la tal Clementina No le faltaba nada Veinticinco pisos tenía ya su casa Y todos llenos de tesoros Las tortugas viven muchos años Y es posible que Clementina Viaje feliz por el mundo Es posible que toque la flauta Y haga hermosas acuarelas de plantas y flores Si encuentras una tortuga sin casa Intenta llamarla ¡Clementina! ¡Clementina! Y si te contesta Seguro que es ella Gracias por escucharme Déjame tus comentarios Consultas o sugerencias En mis redes sociales O en mi blog LeninWilhelm.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!